Ah, ah, comiendo quesito Pero despacio, pará Mirá tu nariz Mirá la cámara Pichi, toma Pero masticá Mirá tu nariz Ah, mirá mamá La fiesta, ah Punky, los dedos no se comen Los dedos son amigos, no comida No Mirá tu nariz llena de crema Toma, ahí va quesito Pichi, toma Ay, loca Pantalones, amigo, no comida Excepto los delfines Toma crema Despacio Toma Au No se come el dedo Es amigo, no comida Amén